No sé si sea que lo siento más, responda un sote, porque le cambia el escape, o sí. Mejor no oble, pero... Ahí viene atrás, la jondita de super. Pues no, les decía, amor, no sé si sea que... Bueno, ahí está, el jondé de mi primo. Pero les decía, no sé si sea cuestión mía de que me... Espérenme, espérenme tantito. Les decía que... No sé si sea superstucionario o si sea real, pero... Desde que le cambié el sonido, al escape, le puse una balita atrás, le quité el silenciador, el mofle. Pues, este... Lo siento más libre, pero bueno, hay que dejarlo un poquito. Le tuve que pisar, amigos, porque... En el video nada más se va a escuchar, porque pues obviamente tenía que venir súper atento a meter cambios y manejarle. Entonces... Ah, se lo perdieron. Por eso quiero comprarme una GoPro, para que grabe todo el rollo, pero... Lo que sí les puedo decir es que... Por ejemplo, ahí la metí primera. Tenía que estar concentrado, obviamente no podía estar haciendo que mi celular grabara para acá. Entonces, bueno, X. Escuchen cómo suena. Híjoles, que siguieran. Vean, te comento cómo suena. Sé que no le metí cambio porque venía grabando. Pero... Ojalá que se haya escuchado que... Que... Y se escucha muy bien el carrillo. Pero bueno, el video no era para eso, el video nada más era para... Mencionarles esto. Creen que esa superstición... Que... Ahora sí que estoy, miren aquí en el semáforo, lo voy a decir bien. Creen que esa superstición... Ahorita en la mañana, para ser exactos, lo llevé... Al taller, para que le quitaran el mofle y le pusieran... Pues otro tipo de sonido, porque la verdad sí... Se escuchaba muy serenito así, pues lo prendías y muy serenito le pisabas, muy serenito también. Entonces fui, le pusimos una balita, le quitaron el mofle... Ahí tengo... Ahí van a ver... Ustedes ya vieron el video, le quitaron el mofle, le puse una balita... Y... Ahora... Aquí está serenito, escuchen. Pero cuando le piso, escuchen. No es el... Pues sí, es el escape, se escucha súper bien. Y... Lo siento más libre desde ese entonces. Entonces... ¿Ustedes creen que sea... Superstición mía y que la verdad sí lo siento más libre? O creen que sí... O... Yo sé que obviamente tiene algo que ver... Que... Pues ya los gases salen más... Fluidos, más directos, porque... Pues ya no hay... Ese... Mofle que... Hacía que... Chocaran entre sí y se... Limitaran. Pero... Pues que sí lo siento muy endiablado, amigos. Pero bueno, nos vemos. Sí...